Y este es, Pelao con sabor Sale el sol por la mañana, miro en su ventana Mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Y penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Penas, tan solo penas, me ha dejado su amor Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá viviremos Y para la familia Calderón, en Perú ¡Banda! Y no te equivoques, es José Luis Calderón Su grupo, Pelao ¡Buena Río! Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste ¿Por qué entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión? Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Y ves, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón La, 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 la Y esto es para ti Para ti mi amor Y te lo canta Marquitos Con cariño Salud y amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos unió a llenar los dos No llores, no, por favor No hay reproches Solo amor Y los dos Para los dos Hasta el final Salud y amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Reconquistemos el bello amor Que nos unió a llenar los dos No llores, no, por favor No hay reproches Solo amor Y los dos Para los dos Hasta el final A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Olvidaré Y el pasado Perdonaré A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el pasado Perdonaré Paseo musical Con tu grupo Melao Si Con cariño Te acuerdas Te acuerdas de mi Yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mi Yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor Te acuerdas de mi Te acuerdas de mi Yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mi Te acuerdas de mi Yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor Ven Ven niña ven Abrázame Ven si te acuerdas de mi Ven niña ven Abrázame Ven si te acuerdas de mi Y que dice Luis Casimiro Tú eres la ladrona que me robó El corazón El corazón Que yo guardaba Para mañana Te acuerdas de mi Muy cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Quiere, me ama Me besa, mi amor Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo ha robado Quiere, me ama Me besa, me besa, mi amor Te acuerdas de mi No te acuerdas de mi No te acuerdas de mi Te acuerdas de mi